Bienvenidos amigos del canal, no podía irme a Málaga sin reaccionar a Lapidario y es que sabía que estaba ahí a puntito de caramelo para animarnos primeramente a que la concentración sea una unión en plano secundario también, dejar claro también que no todo vale por la audiencia y además puntualiza que hoy son los flores morenos, pero que este tipo de periodismo debe de cambiar este tipo de periodismo y este tipo de informaciones que todo vale por la audiencia porque hoy son los flores morenos, pero mañana pueden ser otros y que, bueno, de entender evidentemente que igual que ahora estamos con los flores morenos y el día de mañana hay un problema con otras familias famosas o no famosas, que bueno por tema de audiencia, querer ganar audiencia acosan y hay un acosi derribo contra esas familias, ahí estaremos y estoy totalmente de acuerdo porque creo que te podrá caer mejor, peor pero no se puede, lo que se está haciendo con esta familia yo creo que no se puede hacer ni con ninguna, insisto aunque fuese también anónima oye, porque ha pasado algo y sin pruebas y sin datos y cuando los jueces te dan la razón en fin, no se puede hacer esto yo creo que deben haber unos límites y sobre todo en el periodismo no se pueden rebasar esos límites en los cuales, pues, todo vale para ganar dinero mediante la audiencia, mediante esos anuncios que proporcionan y que realmente no están siendo neutrales ni están siendo imparciales a la hora de informar sino que inventan y manipulan para que luego ganar más dinero cuando lo sencillo o lo fácil es intentar crear un contenido que sea real, veraz para que con el tiempo la gente lo valore y no vendiendo humo vendiendo cosas que no son y engordando un poco el borrego la borrega, como se suele decir bueno amigos, me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido bueno, esta reflexión de lapidario como siempre, excelente y como ya sabéis, nos vemos en Malaga y en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!